Hola mis pavos seguidores, aquí estoy para darle la receta del pavo para que les quede muy rico. Les voy a enseñar los ingredientes y les voy a enseñar cómo lo hago para que no les falte absolutamente nada. Y mañana den gracias a Dios y coman un pavo delicioso. Este es el pavo que yo siempre hago con champiñones y con setas. Y nada, aquí están los ingredientes. Les mando saludos a todos mis amigos de España que siempre han venido a casa a disfrutar de Thanksgiving. Y nada, este año estoy aquí en Miami, así que mañana si quieren que se pasen. Y nada, felicidades y besitos a la familia de aquí y a todos los amigos que disfruten mucho mañana. ¿Vale? Empezamos con la receta con los ingredientes. Este es el pavo de 10 kilos, más o menos 20 y algo libras, 23 libras. Y esto es todo lo que se necesita para hacer este pavo que siempre he hecho y es muy fácil de hacer. Les voy a enseñar ya cómo se empieza a hacer, cómo se hace el stuffing del pavo. ¿Vale? Empezamos. Ok, aquí lo que voy a hacer es que voy a poner dos cucharadas de ajo picadito para que se empiece a dorar. Una y dos. A ver, dos. Y que se empiece a dorar. Ahora, mientras que se está dorando, lo que voy a hacer es que voy a empezar a poner también aquí el choricito. Bueno, uy, esto, esto tiene hacer videos con yo sola, pues es un poco complicado. Esto no son los videos que hacía antes con ayuda. Pero bueno, esto ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dejar que se dore bien y después sigo el video, ¿vale? Para que vean más o menos cómo se va haciendo, ¿ok? Así que paro ahora y después sigo. Ok, ya esto está doradito. Miren esto qué rico huele, qué alimenta. Fenomenal. Yo la próxima al guiñano. Ojalá, vamos. Bueno, ahora lo que hay que hacer es ahí mismo irle echando los champiñones. Poquito a poco, bueno, poquito a poco. Vamos a echar los champiñones ahí porque todo esto tiene que coger el mejunje de todo el sabor del ajito y todo el sabor del chorizo este de pavo que he puesto. Déjame, lo vuelvo, lo muevo, ¿vale? Y después les enseño cómo va esto. Es que con video y yo a la misma vez, pues no puedo. Así que ahora sigo. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de sal. Un poquito de sal de esta de limaraya que me gusta mucho. No mucha, ¿por qué? No quiero salarlo mucho porque un segundo cuando lo mueva le voy a echar un poco de caldo. Entonces lo voy a mover y ahora les enseño. Aquí voy. Bueno, esto ya está un poquito ahí. Tiene su salsita. Está genial. Y ahora voy a echar un poco. Y el caldo lo batí. Acuérdense de batirlo, ¿vale? Y ahora les voy a echar un poquito de caldo. No mucho, pero como una taza más o menos. ¿Vale? Yo lo tengo medido al ojo por ciento. Así que lo voy a mover y ahora les enseño lo próximo que se hace. Pues ya lo he movido. Y ahora lo que hay que hacer es poner los albaricoques, ¿vale? Entonces voy a poner los albaricoques y le voy a dar otra vuelta, ¿vale? Venga, vamos. Bueno, albaricoques y las pasas. A ver, uh, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y lo muevo todo bien, 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 bien de nuevo. Pues ya está. Me lo he movido todo. Todo está cogiendo ahí el gustito rico, rico, rico de los mushrooms, de los sausage, albaricoques, uvas pasas. Bueno, no son pasas, son ciruelas pasas. Y están fenomenal. Ya, esto lo voy a apagar ya. Porque ya está preparado para ponerlo dentro del pavo. No se deja cocinar mucho, ¿vale? Esto no se cocina, sino que lo único que sí se hace aquí es el chorizo, el ajito y el aceite. Si quieren utilizar más chorizo, se puede utilizar más chorizo. Si quieren utilizar setas, también setas. Yo utilizo esta vez champiñones y algunas setas, ¿vale? Venga, pues sigo y les enseño cómo se pone dentro del pavito, ¿vale? ¡Vamos! Ok, entonces la mantequilla se utiliza para ponerla aquí en la piel. La piel se separa así, que se lo he dicho a algunas personas que me han llamado. Con mucho cuidado la piel se va separando así, de esta manera, ¿ok? Y entonces aquí, tienen que tener cuidado e intentar poner la mantequilla hasta ahí. Se cortan pedacitos así como este. Y con la misma mano los van introduciendo por dentro de la piel. Ok, hasta ahí. Lo más alto posible. Ponen como tres pedacitos, porque esto se derrite y hace que el pavo no quede seco, la pechuga no quede seca. Si pueden por este lado, lo introducen por este lado y lo ponen allí. Si no pueden, pues nada. Pero sí tienen que tenerlo en esta parte de aquí, la pechuga, porque eso va cayendo hacia abajo. Ok, entonces aquí los separan también, como puedan, ¿ok? Y le ponen los tres pedacitos. Ahí. Esto no se va a ver después, porque se va a derretir obviamente. Entonces no se va a ver. ¿Vale? Terminan esto. Y lo próximo que van a hacer es lo siguiente. Bueno. Entonces he hecho un poco de sal aquí, ¿vale? Y con la misma mantequilla, me la pongo a las manos, ¿vale? Voy a bañar el pavito. Con mantequilla mis manos están limpias, se los prometo. Me las lavé. Ok. Hay que darle amor al pavo, amor. Que esta mantequilla se quede por aquí, hasta por aquí. Se coge. Esto es lo más divertido de este pavo. Y se baña el sal del Himalaya. Este pavo es medio hippie. Así que, mucha sal. La sal del Himalaya no sala mucho. Así que, pueden tener, pueden echarle bastante, ¿vale? Por dentro también lo llenan. Y ahora me voy a lavar las manos primero. Y para poner el todo el stuffing, ¿vale? Así que me lavo las manos ya. Y ahora, lo próximo que hay que hacer es rellenar a este pavito. Bien rellenito por dentro. Se lo empieza a empujar todo el mejunje para adentro. Este año el pavo no es tan grande como otros años. Aunque luzca grande, pero no, no es tan grande. Y esto se termina de hacer dentro del pavo con toda la salsita que va a tener el pavo. Así que, bueno, lo termino de rellenar y se los enseño, ¿vale? No entró todo dentro, claro, porque hice bastante. Pero todo esto yo siempre lo pongo por fuera. Por abajo de las patitas. Por abajo de la otra patita. Porque todo esto le da aroma. Y se cocina ahí en su salsita. Y esto va a estar estupendo. Pues aquí está ya el pavo con todo el stuffing. Que se lo he puesto por alrededor lo que ha sobrado, ¿vale? El pavo va a soltar mucho, mucho jugo. Entonces no le voy a echar nada más de jugo. Porque se va a llenar la parte de abajo de jugo. Cuando toda la salsa que esté soltando abajo el pavo. Empieza a salir y se empieza a llenar la bandeja. La van sacando, la ponen un cazo. Y en ese cazo, al final que ya esté el pavo. Ese cazo va a estar casi lleno. Entonces le echan un poco de maicena. Para hacer el gravy. Para comer con el pavo. Y ya está. Ahora lo único que tienen que hacer es coger el papel al bal. Cubrir el pavo. Completito. Cubrirlo. Y meterlo al horno. A 350, 400. Yo diría 375 más o menos. 3 horas. O hasta que vean que ya está el pavo hecho. Les va a quedar estupendo. Rico, 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 rico. Y nada. A vuestra salud. Que les quiero mucho. Y que lo pasen muy bien. Y después me escriben. Y me dicen cómo les quedó el pavito. ¿Ok? Country road. Take me home. To Thanksgiving. Oh yeah. Bye bye. Oh. Happy Thanksgiving. Bye.